Tarifa es la meca del deporte de viento. Ben, Adama y Timer lo saben, así que unieron sus ideas y consiguieron que hoy en día Duna Trading sea una de las empresas distribuidoras de material deportivo más importantes a nivel nacional. Bienvenidos a Tarifa y bienvenidos a Duna. Esto es Duna y bueno, aquí os vamos a enseñar un poquito qué es lo que hacemos, qué desempeñamos y por qué nos gusta tanto nuestro deporte. Os voy a enseñar un poco las oficinas donde estamos el staff, un poquito, que son las oficinas de Duna y aquí es donde verdaderamente gestionamos todo, todo lo que son clientes, showroom, previsiones, previsión de material, todo el tema al final administrativo y burocrático de los deportes, de esto tan guapo que hay en la playa que es eso. Aquí están mis compañeros, el es Timer, ella es Antonia, que es nuestra compañera de administración, dentro está la Ben, que está por allí, que es el artificio un poco de todo el proyecto de Duna y bueno, aquí estas son un poquito nuestras oficinas y nuestras instalaciones. En Tarifa no se vivía mucho de cara al mar, éramos pocos los que nos dedicábamos a surfear o hacer algo de bodyboard o sobre todo, esa tendencia no era la habitual en el 90 o en el 80 y mucho, pero yo vivía cerca del balneario, que es el spot aquí de Tarifa, el más famoso de Ola en este caso, y vivo relativamente cerca y eso era una atracción para mí y fue lo que me impulsó un poco a derivar mi vida sobre lo que me apasionaba, sobre los deportes náuticos y bueno, he tenido suerte y también he trabajado mucho y ahora me considero un profesional del sector. Sí que es verdad que ahora mismo no es estacional para nada, no se puede comparar a un deporte de invierno que sí verdaderamente es estacional, pero ahora mismo es un deporte que creo que es completo durante todo el año, es un deporte, los deportes que nosotros distribuimos se practican durante todo el año. La jornada nuestra de trabajo sobre todo es dar el mejor servicio a nuestros dealers, nosotros eso es fundamental para nosotros, para nuestro proyecto, no entendemos el no dar el mejor servicio. Yo estoy de acuerdo, creo que van a estar de acuerdo conmigo la mayoría de mis competidores y colegas del sector que el tema del COVID, sobre todo el tema del deporte, le ha venido excepcional. No hay otra palabra, yo llevo, como ya he dicho, bastante tiempo en el sector, desde el 2002 y solo te puedo decir que estos dos últimos años ha sido brutal la demanda que hemos tenido de material. Nosotros patrocinamos a nivel nacional a Raider y también se patrocinan a nivel internacional desde la marca y nosotros somos su base aquí, su apoyo y oye necesito funda, necesito tal. Entonces la marca ya nos deriva que ese Raider necesita cierto equipamiento y nosotros se lo mandamos a cualquier punto donde esté, en Canarias, en el País Vasco, en Levante, Mallorca. El foil ha irrumpido de una manera gigantesca. Es que el foil lo ha hecho, aquí tenemos una muestra de ello, que es una muestra de una de las marcas que vamos a tener. Nosotros, como distribuidora, normalmente tú distribuyes una marca, distribuyes dos marcas, ¿sabes? Como mucho, no simplemente por la capacidad que pueda tener, sino simplemente por todo el trabajo que después representa el distribuir esa marca, ¿sabes? Al final es una distribución a nivel nacional, son muchas unidades las que hay que estocar, las que hay que comprar. Entonces tener dos, tres marcas, eso conlleva también un gasto económico importante. ¿Qué es lo que ocurre? Que el foil ha irrumpido tan fuerte, tan fuerte, tan fuerte, y además es algo que va a ser tan fácil de empezar a hacer que nosotros hemos empezado con una marca y vamos a tener tres marcas distribuyendo. Cosa que nunca nos plantearíamos con otros deportes como Winsur o Kaisur. Nosotros intentamos que la emergencia también bastante showroom, que el cliente que venga a recoger mercancía o que venga simplemente a vernos o visitarnos vea el producto de una forma bonita. Lo caro o lo barato de una afición depende del tiempo que lo usas. Algo es muy caro porque lo usas muy poco o es muy barato porque lo usas mucho. Entonces yo no valoro esto a nivel euro, por el precio, sino por la felicidad que te da y lo que te aporta y el tiempo que lo utilizas. Entonces hablar de caro o barato en esto tiene su paticio. Parte del éxito de todo nuestro deporte se basa en la experiencia que tú tienes con él. Si tú tienes una buena experiencia en un campamento de surf, en una escuela de Kaisur, en un clinic de Winsur, esa experiencia es la que va a determinar que tú te lances a hacer ese deporte de otra manera y que lo acojas como tu deporte. Yo antes un profesional de Winsurf me dedicaba a esto y llegaba un tiempo cuando la olimpiada de Los Ángeles que intentaba yo de participar pero me llevaba un disgusto enorme porque yo en aquel tiempo era segundo del mundo, segundo de Europa, pero también segundo de Holanda, siempre detrás del mismo holandés. Entonces solo uno pudo participar y yo iba de reserva y eso me dio un palo enorme y decidí de parar de hacer tantas competiciones y estaba estudiando también en Amsterdam en la universidad y decidí un día me voy a España. Ahí a Tarifa podía seguir con mi amor que es el mar, el viento, el windsurf y monté una pequeña empresa y ahí tan feliz. Sí, es lo que hice, dicho hecho. El mar siempre lo tengo yo, mi vena ahí, como ves, de pequeña chavaliña, ahí tengo como cuatro años el timón del barco de mi padre. El mar, para el norlandés, es lo más natural que hay, nosotros vivimos por debajo del mar. El mar no lo puedes tener como enemigo, el mar tiene que ser tu más grande amigo y mucho respeto. Entonces el agua para nosotros es primordial. Esto para mí es mi meta. Yo no tengo muy grandes planes por donde hay, yo a ser flexible, cambiamos rápido el deporte. Ahora viene el kite, pues vamos a vender el kite. Ahora está en la hoja sub, vamos a vender el sup. Ahora viene el foil, pues cambiamos al foil. Es lo bonito de esto, si vives en el hoy, estás completamente listo para lo que venga mañana. Si ya tú vas imaginando lo que es mañana, un 99% te equivocas. ¿Nosotros queremos que se masifique el deporte del agua? ¿Lo queremos? Yo pienso que no. Yo pienso que el que se sienta atraído, que vaya. ¿Nosotros queremos que haya competiciones con todo el mundo súper pagado haciendo todo eso? No, yo pienso que justo lo bueno del COVID, yo amo el COVID, porque nos ha encerrado durante tres meses. Y todo el mundo que ha ido de bares, de vicios y todo eso, ha estado tres meses en su casa pensando, ¿qué hago yo con mi vida? Y cuando han salido, han ido al agua, han ido a la montaña. No hay piscis de montaña en España, apenas hay zapatos de sendirismo en España y nosotros nos toca surf, apenas hay tablas de surf en España. Es tan bonito lo que está pasando y la gente por fin van a disfrutar ellos de esos bonitos deportes al aire libre de la naturaleza, en vez de mirar un otro haciéndolo. Entonces me gustaría dejar este matiz ahí. Yo no necesito que eso se masifique en la forma que la gente va a ver, quiero que la gente participe. Que si se sienten la llamada del agua, que vengan al agua, al mar, a las ovas, al viento, a disfrutar. O se van a la montaña, o esos tremendos bosques que tienen en España, que disfruten ellos mismos de esta oferta de naturaleza que tiene Iberia. Claro que ser. Y eso yo hago un pelo de punta. Yo pienso, este es donde tengo que ir, no tanto ver al otro practicar, pero nosotros participamos. Antes íbamos a Café Sport, a ver el fútbol, bebiendo y fumando. Eso se tiene que acabar. Ahora que la gente va a ir, es mismo. Y eso, gracias a la COVID, ole a COVID. Nos ha venido muy bien, de pernas a todo el mundo. Os esperamos en el próximo programa para volver a cruzar el horizonte. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!